Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca recién le contrató a Federico Mancuello y será jugador del Vélez de Sarsfield. El conjunto de los Diablos Rojos le dará salida al jugador argentino este mismo semestre. De acuerdo con información publicada por César Luis Merlo en el diario Superdeportivo, el conjunto de los Diablos Rojos de Toluca han llegado a un acuerdo con el mediocampista argentino Federico Mancuello para rescindir su contrato antes de terminar el presente apertura 2020, en donde no ha entrado en los planes del conjunto Escarlada. Según se detalla la información, Mancuello volverá a su país para vestir la camiseta del Vélez de Sarsfield, en donde jugará hasta diciembre de 2021 a préstamo y lo único que faltaría para definir, según fuentes cercanas a la negociación, es saber si habrá opción de compra obligatoria. Es importante señalar que el mercado de fichajes en Argentina está cerrado, por lo que la Asociación Argentina de Fútbol le otorgó un permiso especial a Vélez para acometer la operación por Mancuello y poder incorporarlo a sus filas cuanto antes en este mismo mes de octubre. Federico Mancuello jugó casi tres temporadas con el Toluca, en donde jugó 24 partidos y marcó dos goles, siendo alguien muy poco considerado por sus entrenadores disputando pocos minutos y siendo mayormente suplente en ese tiempo, por lo que en el club ya no lo tenían tomado en cuenta.